Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante, que una vez yo fui tu amante Eso tú lo has olvidado, eso tú lo has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor, mi pobre corazón no resiste el dolor Te va a morir, te va a morir, te va a morir, te va a morir Vete ingrata, no mereces perdón Vete ingrata, no mereces perdón Y te olvidé por razón Y te olvidé por razón Mi pobre corazón no resiste el dolor, mi pobre corazón no resiste el dolor Te va a morir, te va a morir, te va a morir, te va a morir, te va a morir Vete ingrata, no mereces perdón Vete ingrata, no mereces perdón Y te olvidé por razón Mi pobre corazón no resiste el dolor, mi pobre corazón no resiste el dolor Te va a morir, te va a morir, se va a morir, te va a morir, te va a morir Venigrata, no mereces perdón Venigrata, no mereces perdón Y te olvidé por razón Y te olvidé borrando